Pues Mexicana sigue con problemas y ahora se le suma otro más. En el aeropuerto de Campeche está mal tiempo y retrasaron un vuelo con aquel destino en donde 45 pasajeros iban a salir, estaba programado a las 8 y media de ayer de la noche. Dijeron que hasta las 10 y luego que hasta las 11 y cuando a las 11 les dijeron que finalmente no saldría, dijeron pues no nos bajamos, hicieron ahí dos, tres líderes, convencieron a la mayoría y que llega la policía a desalojarlos. ¡Uh! Bien, se iba a imaginar una especie de final tan feo para Mexicana de aviación. Marcos Hipólito, ¿qué más? Pues qué incómodo para los pasajeros y también qué susto porque no fue por las buenas sino que los obligaron a desalojar la aeronave y es que estos 45 pasajeros del vuelo 4629 de Mexicana con destino a Campeche, entre ellos 12 menores de edad, se negaban a descender del avión porque ya en dos ocasiones los habían obligado a bajar de la aeronave y después a abordar nuevamente y ya estaban pues molestos sobre todo por el tiempo que había pasado y pues no, no querían bajar. Ahí hasta han de haber estado silbando de que como cuando no comienza la película y pues aquí una mala decisión por parte de las autoridades del aeropuerto llamar a la Policía Federal como que sí fue un exceso. Llegaron como 50 uniformados y ahí sí, obligaron a los 45 pasajeros a bajar del avión. ¿Pero qué otra cosa haces? Pues sí, también. Pues sí, pero ve que la comodidad del pasajero y su bienestar está en el último lugar de las prioridades de todo este asunto. El que se va a fregar, el que va a perder el dinero, el que no va a tener modo de transporte es el usuario. Los demás, bien que mal, ahí la van a ir llevando. ¿Sabes que de aquí al 31 de diciembre tienen 90 mil boletos vendidos y pagados? No hombre, si te pones a pensar en los proveedores de la compañía, ¿qué va a pasar con aquellos que dejan su mercancía y cobran más tarde? ¿En qué incertidumbre los vas a dejar? No, está sucediendo algo como para que el gobierno enfrente la situación, pero si la enfrenta el gobierno vamos a pagar todos con nuestros impuestos. O la proita. Exactamente. Fíjate, unas personas que viajaron por Mexicana, de Durango acá, pidieron la factura, cuando ya se regresaron de aquí a Durango. Les dijeron que sí, que se las podían hacer en ese momento, pero que eran 100 pesos por emitir la factura. O que regresaran aquí al aeropuerto en 15 días. Entonces les proponen a los de Mexicana que no, que si la pueden subir por internet, pues ellos la bajan y la imprimen. Les dijeron que no, que en 15 días regresaran de Durango acá por su factura o pagaban 100 pesos en ese momento. Qué absurdo papel, Leo. Pero además lo que es gravísimo y que aumenta la crisis en Mexicana de Aviación es que tuvieron que suspender vuelos por problemas en la organización desde aquí. Pero es que además hay lugares en donde ya no les permiten aterrizar si no pagan por adelantado la turbosina. ¿Qué más, Marcos? Pues les prometieron que esta mañana sí se van hacia Campeche y pues mal y de malas. ¿Pero les dieron restaurante, hotel? Pues creo que no. Yo leí que los niños... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es un buen local. Porque además, dadas las condiciones por las que está pasando Mexicana, no se les ofrece nada. ¿No? Regresen mañana a ver si salimos. ¿No? Leí que los niños buscaron el rinconcito menos frío y ahí se acurrucaron y junto a ellos los adultos. Se quedaron en el aeropuerto en la mayoría de los pasajeros. Ahí estaban. O están todavía, no sé si ya salen del vuelo, pero se quedaron ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!